Un tema que hemos abordado en Zona Franca, que ha sido noticia nacional, que seguiremos haciéndolo porque el problema persiste y yo creo que no se está haciendo lo suficiente para combatirlo, para prevenir sus consecuencias, es el tema del agua en la zona norte de Guanajuato, en los municipios que se encuentran encima de lo que se conoce ya como la Cuenca de la Independencia, una cuenca subterránea, hoy se sabe que conectada entre sí, y bueno, pues Cuyahua, producto de la profundidad a la que se extrae, de la antigüedad que tiene ahí, está contaminada y el tema y el término a lo mejor no es contaminada, sino que contiene minerales disueltos, en alta concentración, por efectos geológicos que serían normales, lo que no es normal es estarnos bebiendo esa agua o utilizándola para regar, es una sobreexplotación que además va a tener un término porque no es infinita. Tenemos como invitados hoy a Mario Hernández, director de Charco del Ingenio, que ustedes conocen ya porque constantemente recorrimos a él como fuente informativa, y al doctor Cedric Macmillan, de origen inglés, pero vecindado en San Miguel de Allende, cirujano dentista de profesión y quien en el transcurso de este trabajo, pues se ha convertido también en un termómetro de los efectos de la utilización de esta agua en humanos, que tienen consecuencias las aparentes, delicadas, y otras que pudieran ser más graves, más profundas quizás en la salud. Gracias por estar acá, bienvenidos, gracias por venir desde San Miguel de Allende, Mario. Vemos que el doctor Cedric no habla un español fluido, pero le ayudamos aquí un poco en la traducción. Platícanos un poco cómo se contactó el trabajo del doctor, cómo se conocieron ustedes, cómo se confluyeron en este tema. Bueno, el doctor Cedric, que ya tiene varios años en San Miguel de Allende, de formación dentista, en su llegada a San Miguel de Allende, percibe y se da cuenta que hay un sector de la comunidad que se ven severamente afectados con fluorosis dental. Y esto a manera del efecto de la cantidad de fluoruro en altas concentraciones que existen en el agua junto con el arsénico. A manera de un proyecto personal, asume un seguimiento para poder atender a muchos de estos niños y niñas principalmente, dado que es la generación que ahora está consumiendo el agua con altas concentraciones y que de manera visible es muy latente de manera inmediata. Esto ha generado que estos jóvenes tengan una autoestima que sea muy baja y que también carezcan de ciertas oportunidades para vivir en un entorno comunitario más amplio que es la ciudad tan compleja de San Miguel de Allende. A partir de ahí, ha decidido, con sus propios recursos y con algunos donativos, incidir en estos espacios para tratar de ayudar en esta parte, al menos la parte estética, para que puedan tener un desarrollo juvenil un poco más a lo que es su grupo de edad. Pero sí, de fondo, el tema es más complejo. ¿Me entiende? Bueno, voy a hablar despacio. Si usted se encuentra con esto en el transcurso de su trabajo normal, o sea, haciendo su trabajo normal, ¿encuentra esta situación? ¿Muchos casos de florosis? Es un accidente. Ajá. Yo voy a una comunidad, en una escuela, donde checo un poco de niños. ¿Una comunidad rural? Sí, se llama Agustín González. Yo checo 317 niños. Estuve sorprendido, yo ve 296, 97, tiene florosis. ¿De 317? Sí, 96% de niños tiene florosis en este edad. 296 con florosis. Entonces yo hace una semana de... Es peor que una epidemia. Sí, epidemia, exactamente. Exactamente. Yo comienzo a hacer tratamiento con muchas, pero es un trabajo... ¿Usted acude a esto a hacer un servicio social comunitario, por propia voluntad? Esto se vuelve más de un voluntario de usted mismo. Sí, tengo una asociación civil, sí, una mezcla dental. A ver, déjame preguntarle algo a Mario. La Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud no tendrían la obligación, o no hay programas preventivos como para hacer... Para que esto se hubiera detectado antes, que el problema hubiera surgido antes, tiene que ir una asociación voluntaria a realizar el trabajo como alguien. El Departamento de Salud en el estado de Guanajuato tiene una interacción o intervención debido a esta situación. Eso es lo que Arnoldo está preguntando. Sí, precisamente la Secretaría de Salud tiene una línea que tenga que ver con la salud dental. Y además de la salud dental, tiene que ver con la Secretaría de Salud sobre la calidad del agua, que esto está correlacionado. Es una luz roja terrible de que algo está pasando muy grave y muy malo. Esto es un indicador sobre una situación que deba ser una alarma. Porque si bien hemos hablado en distintos momentos acerca de la carga del agua... Pero no había pasado, esa alarma no se había disparado hasta que llegue el doctor McMillan. Sigue sin dispararse la alarma. Con todo y todo. Con todo y todo. ¿Qué piensa usted cuando ve esto? Esta cantidad de niños afectados. Yo hablo con... Se llama DIF, por ayuda. Muchos problemas. DIF del municipio. DIF del municipio de San Miguel de Allende. Dice, sí, podemos, podemos, pero solo practicar. Nada pasa. Entonces... No pasa nada. Entonces yo comienzo, comienzo. ¿Es tratable la fluorosis? Sí. A ver, el diente se ve mal, pero eso indica otro problema. Problemas de afectación de la solidez del diente. ¿Qué pasa con eso? El agua tiene muchos flores, muchos acínicos, y muchos mercurios. Mercurio. Sí, esto quita el calcio en los dientes y el hueso también. Entonces, puede ver niños, chiquitos niños. Vamos a mostrar una fotografía de lo que nos está diciendo el doctor Cedric Macmillan, de los niños de esta comunidad de Agustín González, en San Miguel de Allende. Esto es lo que se ve en casi 300 niños de 317 que tenían la escuela. Bueno, surgen muchas preguntas. Digo, los padres de familia, ¿cómo viven esto? Mejor que se comunican entre ellos. ¿No surge una idea de plantear una denuncia pública de ir al municipio a quejarse? No se ha generado una reflexión amplia en ese sentido, porque la situación ha sido muy paulatina. Lo que sí encontramos es que las generaciones o las personas de edades de 35 mayores no tienen tan palpable una muestra de fluorosis en los dientes. Es mucho, mucho menor. Ha sido en las generaciones... Bueno, es que estos dientes se están formando, ¿no? Sí, sí, pero también... ¿Y ellos toman esta agua? Estos adultos también tomaron esa agua. Pero la calidad era distinta. ¿Pero la calidad era distinta? ¿Hace unos años? La calidad era distinta. ¿Por qué años? Recientemente estamos viendo que en estos jóvenes alrededor de entre 13, 15, 18 años que tienen ya una muestra ya de algunos dientes incluso carcomidos por el efecto del exceso de fluoruro en el agua. Entonces, esto nos está indicando que las concentraciones desde luego han estado incrementándose y que ahora en esta generación que es mucho más joven es más palpable. Y también, no únicamente en términos de los dientes el fluoruro también se fija en lo que son los huesos y estamos viendo muchas personas con fluorosis esquelética donde tienen ya cierta deformación de los cuerpos. Y también algo muy relevante y que es... Son niños que a muy corta edad tendrán problemas serios de su esqueleto. Y que además en lo que es el fluoruro también se fija en la materia blanda es decir, el cerebro. El nivel de aprovechamiento de los niños de esta región está siendo severamente afectado. Tenemos muchos niños y niñas con una dificultad para aprender y que no todo tiene que ver con la calidad del sistema educativo que es otro incidente. Pero el problema ahora sí que es más profundo y tiene que ver con la calidad del agua. ¿Y qué hace usted cuando se cuenta con este panorama y tampoco ayuda? ¿Qué es lo que se siente o que se encuentran cuando se ve esta situación este gran problema y la capacidad de cooperación? Sí. Sí, porque hay tantas personas que tienen este problema y son los socios. No, speak en inglés. Está bien. Los socios no están, no hay para pagar. Es muy caro. El tratamiento de flores es caro. Es un tratamiento solo para limpiar los dientes. Sí, pero tienes otros problemas. No solo falta calcio en los dientes, en lo hueso también. Y eso ya no es tema de usted como dentista. Exactamente, sí, otro problema médico y los niños caminan como tiene... ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto, Cedric? ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿Cuándo has estado en la área? Dos años. Dos años. Dos años de presencia en esta zona. En este tipo. O sea, gobernaba incluso otro partido, el PRI en San Miguel de Allende, ahora gobernó el PAN, pero nadie se cambia. Nadie ayuda. Nadie. Yo doy una propuesta y cuánto va a cobrar, muy barato, solo para ayudar a ellos, no para ganar dinero de nosotros. Materiales. Materiales, usamos materiales muy caros por eso. Tenemos dos cosas, puede hacer coronas, coronas vienen muy caros también. Entonces, es muy difícil. Mucho de las acciones o la intervención que se ha hecho a través de Cedric y de la Asociación Civil DentalMex ha sido principalmente con sus propios recursos. Sí. Con sus propios recursos y con algunos donativos que algunas personas o grupos sensibles al tema se han acercado de él también para poder apoyar de alguna manera. pero esto es increíble como habiendo instituciones con presupuestos muy grandes para atender la cuestión de salud no se está interviniendo y actuando en ese sentido. Pero lo primero que nada, Mario, detectar la fuente que está originando esto y detenerla ya, ¿no? Sí. Una cosa es tratar a los niños, pero si siguen bebiendo esta agua, el problema va a seguir. Sí, el problema no se resuelve con una cuestión ¿el pozo de esta comunidad sigue funcionando? Los pozos siguen siendo los mismos que abastecen a la comunidad. No ha habido otros. Sigue siendo la misma fuente. Es el agua que está cada vez más profunda y que a mayor profundidad se esté extrayendo el agua. Estas situaciones se van a agravar aún más. Y no solamente en lo que es la zona de San Miguel porque esta zona también es una región muy olvidada, sino que en todo el estado. Estamos en una región en donde nuestro acuífero está siendo sobreexplotado y en donde en tan solo en lo que es el caso del acuífero de la independencia, la cuenca de la independencia, estamos hablando que es un espacio territorial que está integrado por 10 municipios. León, una pequeña parte, está dentro de este acuífero de la independencia. ¿Y cuántos niños se han podido atender con los pocos recursos de que dispone la asociación? Ahorita yo atendí 100, 90 algo, niños ahorita. Le faltan 200. Sí, yo tengo este mayo voy a hacer un día para hacer tratamiento. ¿Y cuánto dinero se ha gastado, doctor? ¿Cuánto dinero has gastado? No, no cuento más. Es muy caro. ¿En la asociación participan mexicanos? No, ¿no? ¿Nas cero, ninguno? ¿Solo comunidad extranjera? Un amigo me da, en dos, en la asociación tiene siete años, un amigo me da 500 dólares. Solo eso yo recibí el donativo. Lo demás corre por su cuenta. ¿Y esto es solo en la comunidad de Agustín González? Sí. ¿Se han detectado otras? Sí, es muchos más, pero primero Agustín González y después. Hay más comunidades que se han detectado en donde se ha acercado también a la clínica el doctor Cedric para poder tener algún servicio. La voz corre, ¿no? La gente se da cuenta de que hay un beneficio. No, 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 es copia de esto, ¿no? Se da cuenta de un beneficio y entonces también se acerca para poder beneficiar. Estoy viendo por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho comunidades rurales con concentraciones de fluoruro altas que ya es categoría de riesgo. La población, pues tan solo el negromante son mil ciento veintiséis personas, que es un fraccionamiento. Aquí está Agustín González, son quinientas quince personas, de ellos trescientos niños, pero los demás suman ciento noventa, veinticuatro, doscientos veinte, o sea, bueno, aquí habría yo creo que dos mil personas aproximadamente. Y luego se multiplica la cantidad de comunidades donde la presencia de fluoruro es moderada, pero también implica un riesgo. Y esto pues va a aumentar porque donde ya apareció el fluoruro continúa la explotación. Además, los pozos no se abaten solo por el agua de la comunidad. Como esté el acuífero conectado, se abaten porque cerca hay sembradillos de exportación que consumen mucha agua para regar. Estamos en una región que se ha convertido en el oasis de agroproducción agrícola, principalmente brócoli, hortalizas, y en donde, en la región donde estamos, ya la UNAM, a través del doctor Marcos Adrián, se ha estudiado bastante esta cuenca, estamos extrayendo el 85% del agua que se extrae es asignado hacia la agricultura de exportación. Entonces, realmente no somos la cabecera municipal o la población la que estamos teniendo una afectación en la incidencia de la escasez del agua o la calidad misma, sino es la sobreexplotación que está asignado hacia un modelo agrícola que no encaja en la región donde tenemos problemáticas de este tipo. Nadie pensó nunca en esto cuando inició la explotación agrícola hace 20 años. Doctor, quien quiera apoyarlo, ayudarle, darle 15 años en tus dólares aunque sea... O más. ¿Cómo se puede dirigir a usted? ¿Cómo lo localiza? Ok, voy a dar mi información. Por lo pronto para atender las consecuencias que no le causa del problema. Ok. Sí, es increíble porque los niños son... no solo es emocional, es para los niños también, hay muchos bullying en la escuela. Muchos de estos niños tienen que seguir con su vida escolar y terminan siendo un objeto de burla cuando van a la zona urbana, es decir, reciben un trato que no debiera. Está apareciendo ya ahí la dirección de internet de la ONG, de Organización de la Sociedad Civil de Entalmex Plan AC, es entalmex.org. El doctor Anthony McMillan. Sí, Cedric Anthony. Cedric Anthony McMillan es el nombre completo, quien es el presidente y fundador y la dirección es en José Manuel Zavala 79. Los teléfonos que vamos a dar también, 185-8181 en San Miguel de Allende y 185-8936. Pero me imagino que lo ubican rápidamente por la página web. El gobierno de Guanajuato tampoco se ha acercado a esto, el DIF estatal. Vamos a preguntar también nosotros porque creo que podrían hacerlo. Si no ha habido un acercamiento, creo que sería muy valioso que pudiese haber una muestra de una voluntad política por este tema que es muy delicado porque estamos finalmente... Hay una gran resistencia a visibilizar el problema del agua en la zona norte. El tema del agua en el estado de Guanajuato principalmente en el norte y noreste ha sido un tema muy delicado del cual no se ha querido hablar mucho. Ahí tienen la foto de una señora ya mayor que ella parece que perdió todos los dientes. Ah, esta señora mayor... Perdón, ¿te sigues hablando? El doctor Cedric la conoció en una de las localidades rurales. La señora le dio mucha ternura a Cedric porque atendió a la clínica acompañada, tomada de la mano de su esposo. El doctor Cedric se da cuenta que la señora no tiene dentadura y entonces al darse cuenta de ello esto le toca al corazón y decide regalarle una dentadura completa a la señora y a su esposo. Entonces aquí ahorita vamos a mostrar la imagen de lo que es la señora ya con un molino nuevo, con una dentadura nueva y sonriendo, sonriendo. El antes y el después. Es el antes y el después. ¿Ella no afectada por la florosis o también? No, no. Otros problemas. Sí, por la edad ya tomó agua muy limpia o quizás ni había pozo. A lo mejor todavía dependían muchos de los recursos naturales como el aguamiel. Pero bueno, esto muestra lo importante que es para la autoestima resolver un problema de dentadura como cualquier otro de apariencia que no solo es apariencia porque son otros efectos en la salud. Son otros efectos que finalmente se verán reflejados en las capacidades intelectuales para obtener un trabajo, para desempeñar un trabajo. Digamos, si tienes fluorosis esquiliática yo creo que y si vives en el ámbito rural donde hay muchos albañiles, peones, yo creo que ese no es un trabajo que vas a poder desempeñar fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que te queda como para poder... ¿Y a qué hora se dedica usted a esos clientes que sí le pagan y le permiten? ¿Qué es tu escenario para tus clientes que realmente están dispuestos a pagar para un servicio? ¿Qué es tu escenario? ¿Cómo? Soy un objeto. Porque esto debe llevarle tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. Pero tengo suficiente dentista en mi clínica para trabajar. Ah, muy bien. Qué bueno. Pero bueno, pues yo le agradezco mucho no solamente que nos visite aquí y nos platique, sino este esfuerzo que hace en un país extranjero que, bueno, pues sin duda yo creo que usted está contento de vivir en San Miguel Leyende y agradecido, pero lo que no hacemos muchos mexicanos usted está haciéndolo aquí con esta comunidad y con estos niños. Así que, pues lo felicito por eso. Muchas gracias. Cuando voy en la comunidad la gente toca mi corazón. Es muy amable, muy bien. puede ser. No, pues lo han de querer muchísimo. Qué bueno, y bien merecido además. Mario, seguimos con los temas de la cuenca. Así es. Porque, pues, hay que continuar visibilizando que esto es real, está ocurriendo, está afectando vidas de personas, no es un tema estadístico, no es un tema científico de previsión para el futuro, está pasando ya. Está pasando ya y estos son los temas que nos han, uno de los tantos temas que nos han llevado a poder, como el charco del ingenio y como la hermandad de la cuenca, quienes estamos enfatizando en distintos espacios, la necesidad de voltear a ver esta problemática, porque en la medida en que realmente la podamos reconocer, vamos a empezar a articular la voluntad política, la iniciativa privada, las asociaciones civiles, quienes tenemos una serie de formas y voluntades para poder ir atendiendo distintas problemáticas. El día de hoy, el presidente de nuestro consejo, precisamente en relación al tema del agua, en México desde el día 2 de mayo llegó un relator especial de la ONU, en donde precisamente tenemos la oportunidad de tener una entrevista, una sesión de trabajo. ¿Ya está aquí el relator? Está aquí en México, está en la ciudad de México, donde está encontrándose con seis proyectos, seis temas relacionados con el agua en México. Se hizo toda una depuración de los mismos, se tenía que contar con seis proyectos, porque no había tiempo para entenderlos, monitorearlos todos, pero el tema de la calidad del agua en la región norte y noreste del estado de Guanajuato le llamó la atención. ¿Cómo lo conoció? Bueno, desde hace varios meses... El tema se publicó hasta en la portada del New York Times, hace unos días un reportaje del padre Cesati, de San Luis de la Paz, ahí apareció, y otros activistas, pero bueno, me interesa saber cómo le llegó la noticia al relator de las Naciones Unidas. Bueno, el relator previamente se hizo un trabajo de depurar todas las propuestas de temas a conocer. Él y su equipo cuando hicieron el trabajo de analizar la información, había muchos proyectos que eran de corte, de distribución de agua, de agua, de ríos contaminados, cosas por el estilo, pero nadie había hablado alguna vez acerca del agua subterránea. Entonces, este tema le hizo abrir los ojos y decir, claro, el acceso de donde obtenemos esa agua que estamos consumiendo es subterránea y estamos hablando implícitamente del ciclo hidrológico. Entonces, estamos hablando de un proceso de millones de años. Este tema le llamó la atención y es el que el día de hoy se le está compartiendo información acerca de esta región que le hemos nombrado a través del doctor Marcos Adrián, la Cuenca de la Independencia. ¿Podría tener alguna consecuencia que las Naciones Unidas a través de este relator se adentra sin lugar a duda? Este es un relator especial, Leo Heder, quien viene explícitamente a ver el tema del agua en México y en donde el tema del norte y noreste del estado de Guanajuato le ha llamado la atención. él va a recibir esta información en estos días. Hoy se está llevando a cabo la reunión directamente con él, una reunión de trabajo y él va a regresar a Naciones Unidas para poder elaborar un informe y una serie de recomendaciones que es lo que estaremos dándole seguimiento. A ver si con eso ya también las autoridades locales que tienen el manejo de los presupuestos y que pueden incidir en la problemática voltean a verla porque ya rechazaron lo que dice la UNAM, esperemos que no rechacen lo que dice la ONU también, nomás por la comodidad de no entrarle al problema. Voy a decir algo. Por favor. Estuve en una escuela en Agustín González y el maestro me dice los niños no toman agua de garrafón. No garrafón. El comandador de dinero hubo un recurso en donde en algunas localidades se colocaron a manera como de bebederos espacios para consumo de agua y en donde se garantizaba que era agua potable. ¿Conectados a qué? Conectamos a una red de una toma de agua y algún sistema que supuestamente filtra el agua que no es un ósmosis inversa que es lo único que puede eliminar el arsénico y el fluoruro. Es decir que los filtros normales caseros no filtran. Y parece ser que se hicieron distintas muestras y se mandaron a la UNAM y resulta que tienen hasta mil veces más de fluoruro como necesitan. Mil veces. Mil veces más de lo que la norma. O sea, una es alarmante. Que puede ser ignorancia del profesor pero que es preocupante que las autoridades de otro nivel como la Secretaría de Salud no estén monitoreando esto. Así es. Y que tomen a la ligera que un sistema normal de filtro de sedimentos de carbón activado y luz ultravioleta va a ser potable el agua. Esto no es así. La calidad del agua tiene una serie de elementos minerales que han estado disueltos a lo largo de millones de años y que únicamente con un sistema de osmosis inversa puede eliminar los mesmos. Imagínate una toma de arsénico para morir, ¿verdad? Claro. Entonces, el arsénico se mezcla con fluoro hace otra cosa con sodio y cloro. Pero con filtro no sirve. No sirve. No sirve. Así es. Bueno, y que yo creo que es conveniente y justo mencionar que la doctora Mariana Cárdenas que es toxicóloga con un postdoctorado en un hospital asociado a la Universidad de Harvard en Massachusetts culminó su postdoctorado regresó a Guanajuato a su natal Dolores Hidalgo y no encuentra trabajo en Guanajuato. O sea, nadie le quiere abrir un espacio tiene todos los elementos para realizar investigaciones a fondo sobre este tema y bueno ha tenido que irse a la Ciudad de México para buscar trabajo allá porque aquí en su tierra donde le dan chamba a gente con primaria terminada en puestos de director general y de subsecretario etcétera no consigue trabajo esta mujer muy capacitada. Así es y es también un indicador de cómo el tema no es que sea invisible o transparente sino que se ha asumido una política de esconder la cabeza y no resolver el tema. Viendo gente tan capacitada gente con mucha experiencia y con mucha voluntad por hacer las cosas como estamos encontrando aquí con el doctor Cedric las cosas no están sucediendo Bueno vamos a seguir sobre el tema así es los vamos a hacer venir de San Miguel Leyende para acá doctor mucho gusto muchas gracias Mario Arnoldo muchas gracias de español no son buenos pero no pero se entendió muy bien y si no aquí Mario también contribuyó muchísimo pero su trabajo si es muy bueno y quizás es importante se requiere muy bien que llegue que llegue el apoyo sobre todo pues usted va a seguir trabajando independiente de todo con sus recursos pero sería mayor la velocidad si se sumaran otros esfuerzos y otras instituciones e insisto sobre todo si se viera la causa y no nada más los efectos así es muchas gracias a ambos Mario también por contactarnos aquí con el doctor Macmillan gracias alguna pausa regreso en un momento